Cada año se realiza este evento donde participan planteles incorporados al sistema del Colegio de Bachilleros Públicas y Privadas, donde ponen a prueba el conocimiento de los alumnos. Los tres primeros lugares ganadores pasan al tapazona, que es la que estamos celebrando, y los dos ganadores de cada una de las ramas o disciplinas pasan a la etapa estatal, y de ahí se sacan los tres primeros lugares. Los tres primeros lugares reciben un reconocimiento y avanzan a la siguiente fase, donde Hermosillo es la sede del estatal, la etapa final, aunque en ocasiones son invitados a concursos de nivel nacional por otras instituciones. Se les da un reconocimiento primeramente en la etapa plantel, posteriormente aquí a los ganadores también se les da otro reconocimiento, y en la etapa estatal se les dan otro tipo de reconocimientos. Se hace la celebración, se lleva a cabo en la ciudad de Hermosillo, donde participan todos los ganadores de todo el estado. El examen consiste en preguntas en las diferentes disciplinas, como español, matemáticas, inglés, química, todas las de formación básicas, y también habrá concursos artísticos, que será en Magdalena de Quino, que es la parte cultural. En Ogales tiene ganadores a nivel estatal. De hecho, nuestro plantel cuenta con el gusto de tener al primer lugar del año pasado en informática a nivel estado. Ahorita está participando en un concurso también a nivel estado, organizado por la Unison, precisamente. Para Meganoticias, Juan Brito. Ahorita está participando en un concurso también a nivel estatal.